Y a veces rodamos mareados por el suelo y nos levantamos con la misma fe Sí, pero se oye claro Sí, capaz que le puedes poner un poquito Entonces tenés que bajar en la música Porque está muy alta A veces se me hace que nació conmigo Y durmió en mi cuna pegado a mi pie Que fue mi juguete y mi perro de pibes Que toda la infancia la corrí con él Que anduvimos juntos a torro milonga Desvelo, bohemia, cigarro y café Y a veces rodamos mareados por el suelo y nos levantamos con la misma fe Mi bandoneón y yo crecimos juntos Emparentados tal vez por la pobreza Muchas veces reímos de alegría Y otras veces lloramos de tristeza Yo le hablo de hombre fue de mano a mano Lo mismo que si hablara con la vieja Y cuando él me responde se me antoja Que Buenos Aires mismo me contesta Esa es la pobreza nos empatamos Yo digo, bueno Muchas veces Pobreza Si hermano Como siempre Con vos Con vos Con vos Hasta que muera Si su amin bandoneón se fue puesto Todo mi cacho Tango entre las venas Y esto de Dios Que al der mi último aliento Moriremos a un tiempo Mi bandoneón y yo Yo le hablo de hombre fue de mano a mano Lo mismo que si hablara con el viejo Y cuando él me responde se me antoja Que Buenos Aires mismo nos contesta Che Frey, ¿qué pasa, Pablito? Como siempre Con vos Con vos Hasta que muera Si su amin bandoneón Que su amin bandoneón y yo Con vos Con vos Con vos Con vos Con vos Con vos Y esto de Dios Que al der mi último aliento Moriremos a un tiempo Mi bandoneón y yo Que su amin bandoneón y yo Que su amin bandoneón y yo Que su amin bandoneón y yo Con vos Con vos